¿Qué tal, Egunon? Buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, estamos conociendo algunas encuestas en los últimos días, como ese barómetro del gobierno vasco. Esta misma semana conoceremos también lo que dice ITV Focus. La pugna está en Vitoria-Gasteiz. Esa parece que es la plaza en la que todos vamos a estar fijándonos la noche del 28 de mayo. ¿Cómo afronta estas elecciones en las que le dan casi un empate técnico con el Partido Nacionalista Vasco? Pues la verdad es que muy ilusionada, porque llevamos trabajando para hacer un buen proyecto y para planteárselo a la ciudadanía, dar respuestas, que creo que es lo que nos está pidiendo la gente y la ciudad. Por lo tanto, la verdad es que muy ilusionada, con muchas ganas, y en este proceso de poderle explicar y compartir con la gente todo eso que hemos estado trabajando en los últimos meses y en la legislatura pasada, pues trasladárselo a la ciudadanía. Así que la verdad es que con muchas ganas y con esa ilusión. ¿Y hasta qué punto cree que puede condicionar esta campaña electoral la inclusión de hasta 44 personas condenadas por pertenencia a ETA en las listas de Euskal Herriá Bildu? ¿Tú crees que esto puede condicionar que la gente pueda depositar la papeleta de Euskal Herriá Bildu en las urnas? Bueno, nosotros acabamos de salir, toda la ciudadanía acaba de salir de una situación de una pandemia en la que la crisis sanitaria ha sido clave y resulta que nos encontramos con unos recortes. O sea, tenemos una situación de crisis económica en la que ayer mismo la gente de Gasteiz no sabía si poner la calefacción o no porque hacía frío. Y ante estas situaciones, y no dar respuesta, hay quien utiliza el comodín de la utilización de ETA continuamente. ¿Y por qué? Y lo decimos claramente. Porque no pueden hablar de otros temas. Porque no pueden hablar de las de más de 6.400 personas que están demandando vivienda de alquiler en Gasteiz. Porque no pueden hablar de un informe que hay encima de la mesa con 6.000 niños que no tienen asegurados un plato de comida. Porque no pueden hablar de las sopes de Eusakidecha. O porque no pueden hablar del caso de Miguel. No pueden hablar de estos temas porque no tienen respuesta. Entonces, frente a eso, lo que utilizan es barro y cambiar el debate. Nosotras tenemos claro que nuestra posición es ofrecer respuestas, dar respuestas a la ciudadanía, generar certezas, porque además estamos en un momento de cambios. Entonces, nuestra propuesta va a ser la de dar respuestas a la ciudadanía y trasladar a la institución, en este caso al ayuntamiento, que es mi competencia, esas necesidades y esas respuestas que necesita la gente. Así que, en esas vamos a estar y vamos a seguir trabajando. ¿Por qué es lo que le llega a la gente? ¿Usted se entiende el dolor de las víctimas que ven que hay en las listas de Euskal Herria Bildu personas, incluso nueve, hasta nueve personas condenadas por delitos de sangre? ¿Usted se entiende ese dolor? Más allá del debate político que puedan utilizar algunos partidos políticos. Nosotras vamos a seguir trabajando por darle respuesta a la ciudadanía y a las demandas que tienen. Siempre hemos trabajado y desde Euskal Herria Bildu hemos trabajado por esa convivencia, por esa paz y además lo hemos dicho continuamente. Fuera de los focos, nosotras siempre nos van a encontrar tendiendo puentes, no haciendo trincheras y claro que vamos a trabajar por seguir consiguiendo esa paz y esa convivencia que tan necesaria es, ya que además desde Euskal Herria Bildu lleva años y llevamos años diciendo que hay que trabajar por esa convivencia que es esencial para todas las personas. Habremos del programa electoral de Euskal Herria Bildu, se basa en tres áreas, vamos a ir desganándolas en estos minutos, reto demográfico, cuidados y salud. ¿Cómo debería ser ese pacto social y político por el que Euskal Herria Bildu aboga? Aboga por un pacto concretamente por los cuidados, de tal manera que se puedan blindar los recursos y la financiación pública. ¿Cómo tiene que ser ese pacto? Nosotras creemos que haya un acuerdo de todos los grupos políticos. Al final tenemos por delante un reto demográfico. La ciudadanía está envejeciendo y tenemos que volver atrás en este modelo de privatización que se ha dado desde los servicios. Ahora cuidar para muchas personas es un negocio, para nosotras es un derecho, por lo tanto queremos blindar ese pacto, ese acuerdo político con todos los grupos para dar respuesta en el corto, en el medio y en el largo plazo. ¿Para ello qué es necesario? Dotarlo de financiación económica. Queda igual quien esté gobernando que hagamos esos cuidados de calidad para quien lo recibe y también de quien los da. Hacer un cambio y conseguir plazas públicas de atención, algo que llevamos décadas en nuestro territorio sin conseguir una plaza pública y sobre todo unos recursos de cercanía. A todas nos gusta poder seguir viviendo donde hemos vivido toda la vida, en el barrio, por eso vamos a plantear esos comedores, viviendas comunitarias y además tenemos dos grandes proyectos que nos sentimos muy orgullosas, que uno es dotar de vida a San Prudencio, convertirlo en un centro multimodular y en la residencia de Arizna Barra, que pase de ser una residencia a un hogar de cuidados, que ya solo en cómo definimos los contextos y los espacios se marcan las diferencias. Hábleme de ese concepto, hogar de cuidados, que lo llevan en su programa electoral con nuevas viviendas comunitarias, comedores de barrio, más horas de atención en el servicio de asistencia a domicilio y aquí entra en juego, como decía usted, dos recursos, que es transformar San Prudencio y reacondicionar o repensar la residencia de Arizna Barra. Profundicemos en esta cuestión. Pues, por ejemplo, en San Prudencio nosotros planteamos que es un espacio que cuenta casi con 300 plazas y queremos que sean plazas todas ellas de titularidad pública y convertirla en módulos diferenciados y además dar alternativas a determinados recursos que hasta ahora en Gasteiz no existen. Queremos que, por ejemplo, uno de los módulos sea para la atención de Alzheimer, Alzheimer o otras demencias que en la actualidad no existe ningún departamento en ningún área específica. Un espacio sociosanitario, que se haga la parte social y la sanitaria, o que, por ejemplo, cuando una persona mayor tiene una operación o una recaída o una caída directamente, ese tiempo entre la hospitalización y volver a casa, que puedas hacerlo en este tipo de espacios hasta que te puedas recuperar. Entonces, planteamos darle una visión diferente a todo el proyecto que tiene como tal, frente a ahora, que se están perdiendo plazas y se está dejando vaciar San Prudencio, conseguir un San Prudencio Visíric. Y la residencia de Navarra queremos que sea nuestro primer modelo piloto. Ver a las personas, hacer módulos en el que la gente se sienta atendida, que todo sea participativo, que los protagonistas y protagonistas sean las personas mayores que iban aquí y frente a esa residencia que se convierta en su hogar, que decidan a qué hora comer, dónde dormir, cómo poner o decorar su habitación y que sean esos espacios compartidos y además compartidos con la comunidad. O sea, planteábamos, es un detalle, pero hasta que el propio jardín de la propia residencia sea abierto y comunitario para que la gente del barrio pueda acceder, que sea más abierto. Por lo tanto, es hacer ese cambio de modelo frente a esta tendencia del PNV y del PSD de privatización, de los cuidados, hacer unos cuidados públicos y de calidad como un derecho. La segunda pata, el segundo eje del programa es la transformación económica y medioambiental. De hecho, en el segundo punto de su programa electoral apuestan por más suelo industrial en los polígonos del norte de la ciudad, potenciando sobre todo Betoño como un pueblo para el eje farmacéutico. ¿Por qué han elegido la industria farmacéutica? Bueno, creemos que es una oportunidad que tenemos. Contamos con Miñano, que hay empresas especializadas, la Universidad también de Farmacia y tenemos una zona industrial que está en desuso. Por lo tanto, hacer un polo de innovación y un eje nos puede trasladar y poder innovar y además atraer a otras empresas del mismo sector. Empresas de calidad que tengan ese valor añadido y para nosotras es fundamental. A lo largo de esta legislatura lo hemos hecho. Queremos un tejido que sea rico, un tejido empresarial que sea bueno. Siempre decimos que Gasteiz tiene esas dos almas, la green y la industrial. A lo largo de esta legislatura hemos favorecido la ampliación, por ejemplo, de Mercedes, de Miñano para básquetbol o la ampliación también de Michelin. Y ahora vemos que tenemos miles de hectáreas vacías, que son zonas industriales que están en desuso y que además están muy cerquita de la ciudad. Por lo tanto, para facilitar esa movilidad, poder acudir, nosotros planteamos ese proyecto de Betoño Berría que pueda volver a regenerar nueva vida y que además sea un polo de atracción para nuevas industrias que para nosotras es fundamental. Hablamos de Betoño, Gamarra, Zaramaga. ¿Eso significa, por ejemplo, que la expansión de la ciudad en términos habitables debe paralizarse en el norte para favorecer la industria? Nosotros siempre hemos planteado que hay que unir esas zonas, que hay que hacer unas zonas mixtas. Incluso conocimos ejemplos cuando en otros espacios en los que se hacían utilización mixta de estos terrenos, que incluso se podían dar servicios a la ciudadanía, compaginar con vivienda y unir la ciudad. Algo que durante años hemos hecho todo lo contrario es volver a unir la ciudad y conseguir que se creen polos de innovación y, sobre todo, empresas que nos atraigan más economía, más empleo y que además sea un empleo de calidad. Apuestan también por comunidades energéticas, instalación de placas solares en las viviendas. ¿Cómo puede el ayuntamiento, primero, hacer que la gente cambie de mentalidad y apueste por estas energías? ¿Y de qué manera se puede potenciar desde el ayuntamiento, no sé si a través de más subvenciones, de agilitar los trámites ante la energía, el cambio climático y esta crisis energética que estamos viviendo? Creo que tiene que ser una suma de parte de todas las cosas que has comentado tú ya también. Nosotros siempre decimos que estamos en una situación y que queremos que Gasteix sea una ciudad neutra en carbono y para ello hay que dar soluciones. Por un lado hay que consumir menos, y esto lo tenemos claro, hay que buscar una mayor efectividad y para eso la rehabilitación, por ejemplo, va a ser claro y luego hay que hacer un despliegue de las renovables. Ya lo decíamos en el año 2019 con nuestro Gasteix cero carbono, el poder avanzar y el problema ha sido que en esta legislatura, a pesar de todas las propuestas que hemos hecho desde Euskal Herria a Bildu para conseguir ese pacto, para ir desarrollando, no se ha avanzado. Nosotras planteábamos que los tejados de Gasteix se pudiesen convertir en grandes, ubicarlos con grandes placas solares para dar suministro, crear comunidades energéticas. Y eso es lo que vamos a plantear en cada uno de los barrios, crear propias comunidades energéticas que sean gestionadas desde las propias comunidades y que den respuesta. Tenemos muchas herramientas para poder avanzar y hay que avanzar, hay que hacer ese compromiso y ese pacto, porque además nosotros siempre lo decimos, que el despliegue de las renovables tiene que ser consensuado, compartido, participativo y además desde la responsabilidad pública. Así que en esa línea vamos a seguir trabajando, ya lo planteábamos en el comienzo de legislatura y vamos a seguirlo defendiendo a lo largo de esta legislatura. ¿Cómo renovamos nuestros barrios? ¿Cómo los regeneramos ahora que tenemos encima de la mesa ese proyecto de Zanamaga? Bueno, tenemos encima, nosotros hemos planteado para, como uno de los proyectos estrella, además para nosotros, el Sansomendi 40 más. Estamos hablando de un nuevo proyecto para Sansomendi. Queríamos hacer un guiño porque Sansomendi es uno de los barrios que hace ya más de cuatro décadas y en el que se ha recibido muy poca inversión en el barrio. Entonces queríamos hacer un planteamiento integral de la rehabilitación del barrio, tanto vivienda, urbanismo, utilización de espacios públicos, equipamiento, darle respuesta, por ejemplo, a esas 13.000 personas que ahora mismo viven en Sansomendi para conseguir, el objetivo está claro, conseguir un barrio mejor. Además, el mismo modelo que planteamos para aquí, adaptado a las características de otros barrios, sería lo que planteamos desde Euskal Herria Bildu. Renovar para que la gente pueda vivir mejor y tener más equipamientos. Para nosotros, por ejemplo, es clave. Hay que darle mayor comunicación, por ejemplo, con las líneas de Tuvisa o el centro de salud, es uno de los centros de salud más antiguos de toda la ciudad. Entonces hay que renovarlo y hay que plantearlo. O servicios para la atención a las personas mayores. Por lo tanto, nosotras hemos presentado un proyecto de Sansomendi 40 más y puede ser el mismo, o sea, presentarlo como modelo para otros barrios de la ciudad. Y el tercer eje es revitalizar la ciudad. Ahí se habla del comercio. Ustedes apuestan por una bolsa de locales, sobre todo hablan de Francia, Paz, Portal de Castilla o Madrid. ¿Qué proponen exactamente para revitalizar nuestro comercio y la ciudad? Nosotras hemos estado muy preocupadas y lo hemos demostrado a lo largo de toda la legislatura. El comercio de Gasteiz tiene que hacer frente a los retos globales, pero aparte tiene que hacer frente a decisiones políticas que les han llevado a una situación muy complicada. Hemos planteado una visión mucho más general, una ordenanza de comercio en la que nos dotemos de herramientas. Por un lado, hablábamos de bolsas de locales vacíos. Poder hacer lo mismo que en vivienda, se conoce qué viviendas tienes vacías y qué no, que gente interesada pueda acceder o no. Incluso esto favorecería el relevo generacional, porque hay determinados comercios que están en funcionamiento, pero que no hay un relevo. Darle valor. Generar esas mesas de comercio que realmente tengan contenido y que sean vinculantes las decisiones que se están adoptando. Poder hacer una rehabilitación de locales que están vacíos, que el ayuntamiento favorezca esa rehabilitación a cambio de alquileres baratos para las personas que quieran hacer su proyecto allí. Y todos esos nuevos semilleros. Nosotras planteábamos una visión más amplia del comercio, no solamente en la zona centro, sino también en los barrios. Porque al final vivimos, nos centramos muchas veces en el centro, pero en los barrios nuevos, Zabalgana, Salburúa, incluso en los barrios más antiguos. Unos porque nunca han tenido comercio y otros porque lo están perdiendo. Hay que hacer una visión más general para poder tomar medidas ad hoc a cada uno de estos espacios. Si hablamos de movilidad, ustedes proponen una nueva ordenanza que incluya las bicicletas y los patinetes eléctricos. ¿Qué tiene que ocurrir con los patinetes? ¿Por dónde deberían circular según la propuesta de Euskal Herriabildo y que se ha convertido también en una preocupación de la ciudadanía? Sí, es una preocupación y además a la que hay que darle respuesta. Porque durante esta legislatura se intentó trabajar y en un momento determinado el PNV la dejó apartada y no se ha vuelto a trabajar. Nosotras siempre hemos apostado por una movilidad que sea segura, sostenible y saludable. Y para eso una ordenanza de movilidad es clave. Nosotras planteamos que tanto las bicicletas como los patines bajen de la acera a la calzada, pero tiene que ser de un modo seguro. Y para eso hay que hacer nuevos bicicarriles, hay que tener de modo segregado y diferenciado cada uno de los espacios para darle seguridad, tanto a los peatones como a las bicicletas, como también para el vehículo. Pero la movilidad va también mucho más allá. Tenemos un gran reto con la movilidad, que es, por ejemplo, cómo llegar a nuestros puestos de trabajo. Por eso planteamos también la movilidad a los polígonos industriales, desde la movilidad, desde servicios públicos, y lo planteamos como tal, o la electrificación de las líneas de Tuvisa y tener una mayor frecuencia de transporte público. Por lo tanto, tenemos distintas medidas para avanzar en esa movilidad cada vez más sostenible. En Cultura, su propuesta pasa por aumentar el presupuesto de euskera al menos un 30%, llevar los actos culturales a los barrios, con un programa que denominarían Auzoac-Loratu, nuevos eventos como Gasteplaza, Gasteis-Euskara-Driniría, Encuentro para poner valor en la euskera, o Noche Blanca para personas creadoras. En todas las propuestas relacionadas con la cultura y la euskera, ¿qué papel jugaría el Gasteis-Anchoquía, que está a punto de abrir? Y le va a pedir una respuesta muy rápida también. Bueno, ahora lo que necesitamos es dotar de contenido a ese Gasteis-Anchoquía. Tenemos el espacio, entonces tiene que ser un referente para trabajar en la euskera, para dotarlo de vida, y que además que sea de un modo compartido con todos los agentes que llevan toda la dinamización y toda la línea política de euskaldún en Gasteis. Por lo tanto, es dotar de vida a ese espacio, que es fundamental además para nuestra ciudad. Ha sido una apuesta durante mucho tiempo, y entonces, bueno, ahora tenemos una buena oportunidad, pero para eso, dotarle de contenido. Ahora ya tenemos el espacio, pues ahora es dotarle de actividad, y para ello hace falta un apoyo y una partida económica presupuestaria que sea adecuada a todas esas actividades que quieren desarrollar. Rocio Vitero, candidata de Óscar Herria Bildo a la alcaldía de Vitoria Gasteis. Esquerricasco y suerte. Muchísimas gracias.